El maestro Don José Guiral y ha tenido el honor de venir a nuestro primer torneo a hacer las labores de director de arbitraje. Bueno, primero decirles a todos que buenos días y bueno, estamos aquí colaborando para que más o menos fluya el torneo de una manera que la gente, el público y los que participan, pues disfruten del evento de una forma pues amistosa. Normalmente la regla general de un evento es que tanto los que son competidores como la gente que está viniendo a vernos pues disfrute de las diferentes divisiones que tiene la organización, sea como estamos viendo estos días esta mañana armas, cartas de manos vacías, combate y que desde los niños hasta los más adultos puedan disfrutar de una mañana y una tarde pues a gusto con la familia y los conocidos. No olvidemos que el torneo es benéfico y que por supuesto todo lo que se está haciendo aquí pues va, tiene una segunda labor además de motivar a los chavales en el tema de las artes marciales y el deporte pues echar una segunda, un segundo valor añadido que es el poder ayudar a la gente necesitada. Exacto, o sea, a ver, estamos aquí todos pues para que este evento sea un resultado de una de las cosas que no tienen muchos deportes por desgracia que es el compañerismo, la calidad humana y que mucha gente que nos pueda estar escuchando a nivel de todo el Estado desconoce que precisamente las artes marciales encierran muchos valores entre ellos este que hoy nos ocupa a todos y que estamos aquí todos reunidos en base a este detalle de cara a la gente que pues le puede hacer falta. Bien, pues muchas gracias maestro por haber venido. A vosotros y gracias además a la organización y a todos vosotros por haberme invitado y poder aquí ayudar que para mí ha sido un placer y un honor. El honor es nuestro. Gracias. La Sensei Liliana Farias, maestra de karate Quinto Dan, que es de Venezuela y que está dando clases en Madrid con su escuela de karate que han venido aquí a participar. El evento está promocionado por la Asociación Internacional de Artes Marciales Artísticas. Ayama, y ella es una de las principales inspiraciones para haber fundado esta asociación. Pues en primer lugar, buenos días, buenas tardes, ya que van avanzando las horas y pues para hacer el primer torneo de la asociación pues veo que va fluyendo muy bien, los niños se la están pasando muy bien y pues estoy contenta con todo el trabajo de todos, es un trabajo en conjunto, de equipo y pues ha ido fluyendo y pues va dando buenos resultados para hacer el primer evento de la asociación. Esperemos que haya muchos más y si son de carácter benéfico como este pues... Sí, sobre todo si son carácter benéfico, la verdad que sí. Pues muchas gracias, Sensei. ¡Oz! 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 Bueno, tenemos al maestro Joaquín Valera de un estilo que es coreano conocido como Hapkido y que ha venido desde Valencia con su escuela para participar en este evento. Buenas tardes, ¿cómo lo estás viendo? Bueno, es un evento multidisciplinar donde todos los compañeros intentamos sobre todo crear unión y hacer grupo para pues dentro de cada uno de sus conocimientos intentar hacer un open benéfico donde lo importante aquí es la colaboración y la hermandad entre artes marciales. Muy bien, ¿y qué tal estás viendo el nivel de los chicos compitiendo y demás de otras artes marciales? Muy bien, como ya es sabido en este país el nivel de las artes marciales es muy alto y solamente pues reclamamos un poquito más de atención en nuestro deporte debido a esto justamente, tenemos grandes campeones que no son valorados. Muy bien, ¿y vosotros soléis competir en torneos open con otras artes marciales o venís solo de competiciones de Hapkido o cómo...? Nosotros normalmente hacemos competiciones galas benéficas, open, campeonatos de Europa, campeonatos del mundo tanto de Hapkido como con otras disciplinas. Principalmente nuestra federación trabaja exclusivamente Hapkido pero con la invitación de la Asociación Aeyama hemos querido desplazarnos desde Valencia hasta aquí para apoyarlos en lo que haga falta. Pues muchas gracias, esperamos que se repita muchas veces. Muchas gracias a vosotros. Bueno, tenemos a la maestra Virginia Villacañas de la Escuela de Taekwondo Hansu de Yescas y bueno, viene en representación del maestro que no ha podido venir, que es el maestro... José María Torres. José María Torres. Bueno, y estás tú de responsable de todos los peques, ¿no? Y de los no tan peques. Y de los no tan peques. Y de los no tan peques. Ahora por la mañana, pues como hemos estado todos mirando, la verdad es que ha habido... Ha estado todos los tapices muy, muy, muy fluidos. Ha habido muchísimos competidores y sobre todo yo lo que quizás debería de hacer hincapié es del gran número de artes marciales distintas que se han podido ver por aquí. Y lo bien que nos podemos compaginar todos, porque lo que piensa la gente desde fuera es que como que nos llevamos todos mal o algo así, ¿no? Y somos totalmente compatibles unos con otros. Los niños están contentísimos, se lo están pasando genial y bueno, lo único que tienen es un poquito ya de hambre. Sí, ya va siendo... No quería hablar, ¿eh? No quería hablar. Mirad, no ha parado, no ha parado. Mirad, no ha parado.